Dios, Tú me formaste y me hiciste para Tu gloria, Jesús, Tú me amaste y me perdonaste, Jesús. Jesús, vengase, Tu reino, y hágase Tu voluntad como en el cielo y así como en la tierra. Vengase, Tu reino, y hágase Tu voluntad. Como en el cielo y así como en la tierra. ¡Gracias! Dios, Tú me formaste y me hiciste para Tu gloria. Jesús, Tú me amaste y me perdonaste, Jesús. Vengase, Tu reino, y hágase Tu voluntad. Como en el cielo y así como en la tierra. Vengase, Tu reino, y hágase Tu voluntad. Como en el cielo y así como en la tierra. Vengase, Tu reino, y hágase Tu voluntad. Vengase, Tu reino, y hágase Tu voluntad. Vengase, 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 Tu voluntad. Gracias.